Hey que pasa chicas que estamos en otro nuevo video del canal y hoy estoy aquí con este fantástico juego, bueno a mi si me gusta, así que vamos a jugarlo, vamos a mantener, soltar, mantener, aguantar, suelta, suelta, se nos aloca, se nos empieza loca y morimos, bueno este es el tutorial, no le he podido pasar, llevo el tutorial, vamos a ir con nosotros con el caballo, uy se nos va loca, se nos va loca, se nos va loca, se nos aloca, ahora si, en un buco lo que puedo, podemos tomar una fotografía, que yo la quiero así, y caleta, y orión, ahora si, listo, no tengo que esperar aterrizar, tengo que mantener mientras, bueno vamos allá, vamos allá, vamos allá, oh ok, ya pasamos con el tutorial, si se nos aloca, ya, oh, una cebra, una cebra, yo quiero una cebra, vámonos con la cebra, ahí está, y así yo quiero la foto bonita alón de una parte así o bueno no toques para aterrizar y eh ik fin tu asli listo aquí no es lógico vamos a activar esto ya tiro ya tiro ya aquí tiene que salir a subirlo vamos a cazar oh tiene la parte que quiero tengo que tener el elefante oh muy apena mira 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 ¡Oh, qué... qué foto que me asunto a fijar! ¡Ahí va! ¡Uhhh! ¡Sí, me asunto un sillero! Monta cuatro búsqueles ¡Sí, sí! Vamos a montar cuatro ¡Uhhh! Tuve que perderse A ver, monta cuatro búsqueles en menos de la corrida Uno Dos Tres Cuatro ¡No! Perdí Y acá, vamos a jugar otra vez Es decir, que te voy a hacer lo menos Esto que me dirijo Nuevo Por acá Que... Rocio soy ¡Eira! Igual Igual Que... Que me loco Tengo que estar muy atentos A ver, otra vez Arre scientist Sí, Haces 이건 lo macho Gracias Y ahora no tiene que ser Le y hungale Te voy a cortar A ver, otra vez La cabana Ver, otra vez vamos a aguantar bien a la perfección aquí nos vamos a seguir oh, hay un maldito mamá vamos a ver esto ay, hay un maldito mamá ay, no no, no, no tenemos 8 segundos y, ahí está 4, 3, 2, 1 ¡completado! ¡no! ¡completado! ¿ves? ¡muerto! vamos a este necesito que llegaran donde estaba la zona del mamut ok hay un necesito en donde hay un necesito que llegaran donde estaba el mamut porque quiero tener yo un mamut y descárguenselo este juego es totalmente gratis en el texto eh, aquí vienen lo que dejaron de descargar abajo y si se lo quedan descargar ok así que lo llevamos necesitamos el mamut que está aquí en el texto para los de mamut ok perdón si me voy a dar un poquito el mamut el mamut yo quiero un mamut no importa todo lo que puedes que querrías yo quiero un mamut ¡no! el mamut no se pudo conseguir ya aquí casi se pudo descripción todos los panellos de pollo que era aquí lo que pasaría todo el mundo de lo que te puedes pensar en donde bastante ollo que era todo lo que es como dice vamos a poner como la miniatura aquí vamos a poner miniaturas ah la magょ la 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 yo no me lazo aquí a ver que en la descripción van a tener este poco preciso si quieren pasarse por la playlist voy a destacárselo ya saben totalmente gratis también lo voy a poner aquí en la descripción el arte también de la serie de 16 oficial ok orquídeos y quites el salchego salchego bonito oh la piedra no la podemos romper árboles ok vamos a hablar ahora quites el salchego quites el salchego quites el salchego así que nada aquí me despido por el día de hoy espero que les haya gustado denle like y ya saben se la pueden pasar al aplauso para que se la descarguen aquí abajito en la descripción les voy a dejar una pesca de la serie de 16 es la que yo tengo que también les voy a dejar es que se llaman 7 así que aquí me despido por el día de hoy así que hasta la próxima no no no